Música Ella lo ha hecho todo, con su sí a Dios, el mundo cambió. Ella lo ha hecho todo, con su sí a Dios, el mundo cambió. Y yo, ante la madre, y enamorada de su hijo el Señor, dispuesta está mi alma a consagrarle todo lo que soy, Señora de mi corazón. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora, pronto ya para comenzar la Santa Misa. La misa de hoy ya es víspera de la gran fiesta de la Virgen, la asunción de la bienaventurada Virgen María. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que siguen la celebración por Internet. vamos a ofrecer el santuario, mejor dicho, me avisa la presencia de la Universidad CEU San Pablo de Sevilla. También quiero aprovechar la Santa Misa para ofrecerla en acción de gracias por los 50 años de ordenación del Padre José Antonio, y va a presidir la Eucaristía el Padre Manuel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Con todos los espíritus. Hoy celebramos la vigilia, la víspera, de la solemnidad, de la asunción de Nuestra Señora, de la bienaventurada Virgen María a los cielos. Una vigilia que nos sirve para preparar el corazón, para tomar conciencia de tantos motivos de felicidad, de alegría y de esperanza que tenemos. Vamos a comenzar la celebración de estos sagrados misterios del cuerpo y de la sangre del Señor, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra, paz, gloria en las alturas, gloria en la tierra, paz, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa, Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, Señor, Dios, corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra, paz, gloria en las alturas, gloria en la tierra, paz, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Amén, 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 amén. Oremos. Oh Dios, que al mirar la humildad de Santa María Virgen, la ensalzaste con la gracia de que tu unigénito naciese de ella según la carne, y en este día la has coronado con la más excelsa gloria. Concédenos por su intercesión, ser glorificados por ti, los que hemos sido salvados por el misterio de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego, los levitas levantaron el arca de Dios, tal como lo había mandado Moisés, por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Segunda lectura. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Segunda lectura. Primera carta a los Corintios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos peregrinos en este santuario de Fátima, queridos hermanos que seguís la celebración de la misa a través de la retransmisión de la misma por streaming. Como hemos dicho, estamos ya comenzando a celebrar la importante solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María. Y nosotros acabamos de escuchar la proclamación de un evangelio verdaderamente breve. Tan solo dos versículos. Pero dos versículos en los que vamos a tratar de profundizar con la gracia del Señor. Para disponernos precisamente a celebrar el misterio que la iglesia conmemorará mañana. En este evangelio nosotros encontramos la primera manifestación pública de una religiosidad popular. Aquella mujer de entre el gentío que para bendecir a Cristo nuestro Señor, alaba y bendice y declara bienaventurada a su madre. Con mucha espontaneidad, con mucha devoción, pero va a merecer de parte de Jesús una cierta corrección. Y esa cierta corrección también la necesitamos todos nosotros, comenzando por este que os dirige hoy la palabra. Porque aquello que dice la mujer, de alguna manera debemos cumplirlo todo como la Santísima Virgen. El vientre que te llevó, los pechos que te criaron. Pero no es bienaventurada la Virgen María por haber llevado nueve meses en su seno al Redentor del mundo. Es que lo llevó durante toda su vida con ella. Y el cristiano y el discípulo de Cristo y cada uno de nosotros que venimos también a honrar al Hijo en la persona de su madre, la Virgen, que aquí se manifestó. También nosotros debemos llevar con nosotros al Hijo de Dios. Y no solo en el vientre, en las entrañas, tenemos que llevarlo en nuestra mente, recordándolo cada día. Cuánta gloria damos a Dios, casi sin darnos cuenta. No ya realizando una peregrinación a un lugar santo como este, sino el más mínimo recuerdo del Señor, el pensamiento con amor, con devoción al Señor, con dolor en ocasiones por haberlo ofendido. Cuánta gloria muda da al Señor. Y no solo en la mente, con ese recuerdo dulce de Jesús, del que hablaban los santos padres de la Iglesia, la dulcis jesus memoria. No solo ese constante recuerdo del Señor, sino llevarlo además de nuestra mente, en nuestro corazón, continuamente. Verdaderamente entronizado en nuestro corazón. A veces, y es una piadosa costumbre, nosotros entronizamos el corazón de Jesús en nuestro hogar. Ahora, queremos que Él sea el Rey de nuestra familia, que presida nuestra convivencia, nuestros ratos en común. Pero ese corazón del Señor, antes incluso, que en una imagen bendita, tiene que ser entronizado en nuestro corazón. Y convertirlo en el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Y convertirlo en ese centro profundo de nuestra persona, que ilumine, que dé sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que somos. Por tanto, aquella mujer, cuando declara bienaventurada a la Virgen María, en el fondo sabe muy bien lo que dice. Con una limitación, que señalaremos ahora más adelante. Después, declara bienaventurada a María, porque sus pechos alimentaron al Hijo de Dios. Los pechos que te criaron. Y de alguna manera, María no solo crió a Jesús, amamantándolo a sus pechos. Ella lo crió continuamente, desde que lo tomó en sus brazos, lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre de Belén. Hasta que lo acunó en sus brazos. Cuando, descendido de la cruz, lo prepararon algunos de sus discípulos para la sepultura. Ella no dejó de cuidar a Jesús y de criarlo. Pero es que nosotros también, los hijos de María, los hijos del Padre que está en el cielo, también tenemos que criar a Jesús en nuestra vida. Lo decía el patrono de los sacerdotes en España, doctor de la Iglesia San Juan de Ávila. Hemos de criar a Jesús. ¿Y qué significa criar a Jesús? Cuidarlo, alimentarlo. Pero alimentar al Señor con nuestra fe más pura. Tratar de alejar del Señor, de su cercanía, todo aquello que le ofende o disgusta en nosotros. Procurar convertirnos verdaderamente en casa de Dios, donde Él pueda habitar contento. No ofrecerle simplemente un pobre pesebre de animales, una pobre cueva para refugio del ganado, sino ofrecerle a nosotros ese verdadero templo iluminado por la luz del Espíritu Santo, que tiene que ser el alma del cristiano. Por tanto, llevar a Jesús en nuestro seno, por tanto, criar a Jesús a nuestros pechos, son también tarea semejante a la de María. Pero Jesús corrige esta bendición. Y dice, mejor todavía, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y todo está relacionado. Algún tiempo antes, María la Virgen y parientes de Jesús habían ido a buscarlo, a visitarlo. Se lo encontraron en una casa llena de gente, abarrotada, porque todos querían escuchar su palabra y contemplar sus milagros. Y le pasaron al Señor el recado, mira, ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y el Señor dio una respuesta extraña que ahora, a la luz de este Evangelio, se comprende mejor. El Señor respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Tendiendo una vista a su alrededor, a una audiencia como la vuestra, que se apiña en torno a su presencia aquí, en el altar. Él dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ser madre de Jesús implica para nosotros formar a Jesús, llevarlo, criarlo, como hemos dicho. San Pablo, en la carta a los Gálatas, dice precisamente, sufro por vosotros, Gálatas, hasta que no vea formado en vosotros a Cristo Jesús. Hasta que no vea formado, porque es nuestra responsabilidad ir formando en nosotros a Jesús, hasta que finalmente, también con Pablo, podamos decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Configurarnos con Cristo, imitarlo de tal manera que quien nos vea esté viendo reflejado, de alguna manera, en nuestras vidas y en nuestras palabras, al Hijo de Dios. Esto es el Evangelio de hoy, pero el Evangelio se propone en un contexto, y el contexto es la solemnidad de la Asunción y el Santuario de Fátima. Y que añade este contexto al texto que ya hemos leído. El contexto es siempre importante. Es lo que permite hablar y descubrir su profundo significado al texto. En la Asunción de María, nosotros siempre nos sentimos movidos a mirar arriba, a mirar al cielo. De alguna manera, vemos aquí abajo tanta miseria, tanta pobreza, tanto dolor y tanta dificultad, que nos parece que nos parece que mirar al cielo puede consolarnos, saber que nuestra Madre está en el cielo. Y esto es importante. Nosotros visitamos en la Basílica del Rosario las tumbas de los pastorcitos de Fátima. A veces, incluso, nos arrodillamos ante ellas, oramos a los pastorcitos, les pedimos que sean nuestros intercesores. Pero María es diferente. Nosotros no conservamos la tumba de María con huesos y despojos que se convierten en polvo y en nada. María sube en cuerpo y alma a los cielos y con ella no lleva nuestras miserias y pecados. Con ella lleva toda nuestra esperanza y con ella lleva todo su amor. Y nuestra esperanza y su amor a los pies de la Trinidad son como un verdadero fuego encendido. Son realmente para nosotros un ánimo que nos hace, que nos permite recorrer los caminos de la tierra sin que nuestro corazón tiemble. Hay unas palabras del libro, del Cantar de los Cantares, un libro del Antiguo Testamento, que la liturgia de la Iglesia en ocasiones aplica a la Santísima Virgen. Correré tras el aroma, tras el olor de tus perfumes. Y nosotros, mirando al cielo, nos preguntamos cómo podremos correr tras los perfumes de nuestra madre. Pero los perfumes de nuestra madre no son sensibles al olfato. Los perfumes de nuestra madre son sus virtudes y esos los tenemos aquí. Y tras esos perfumes podemos correr aquí. Esos perfumes son la fe. Y verdaderamente dichosa tú que has creído, dijo su prima Isabel. Ese perfume es la humildad profunda de quien dijo, El Poderoso ha hecho obras grandes en mí porque se ha fijado la humillación, la pequeñez de su siervo. Ese perfume es la mansedumbre, la sencillez. Ese perfume que enamoró el corazón de Dios. Nuestra madre no se ha llevado totalmente al cielo todo. Nos ha dejado aquí, junto a su Hijo, y particularmente en este santuario, un don precioso, el don de su inmaculado corazón. En este corazón, que para nosotros está repleto de paz, de esperanza y de amor, vamos a encontrar nuestro refugio, como ella le dijo a Sor Lucia en Fátima. Se lo dijo en Pontevedra, en España. Mi corazón será tu refugio. Vamos entonces, sí, a mirar al cielo, pero vamos a mirar también dentro de nosotros mismos, tratando de descubrir esas huellas, tratando de aspirar esos perfumes que nuestra madre, con su paso, nos dejó. Así sea. Confesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen Santa María, abogada nuestra, presentamos a Dios Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de las iglesias divididas por el pecado, en comunión con María, Madre de todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, en comunión con María, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la misa, anuncio del banquete del Reino Eterno, en comunión con María, intercesora nuestra ante su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad, expresados en la plegaria de tu Iglesia, que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No existe oro ni plata que pueda comparar el precio de tu sangre por la humanidad. En respuesta a tu gran bondad nos postramos para adorar apasionados por tu amistad que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo hermoso pan y vino de gracia que me rescató de amor que me perdonó Preciosa sangre de Cristo preciosa sangre de Cristo hermoso pan y vino de gracia que me rescató de amor que me perdonó 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 Preciosa sangre de Cristo hermoso pan y vino hermoso pan y vino de gracia que me rescató Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de la Santa Madre de Dios, para que nos merezca el perdón y nos mantenga en perpetua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 santo. el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te aban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos que sois, daos mutuamente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, Estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Bienaventurado el vientre de María la Virgen que llevó al Hijo del Eterno Padre. Hijo del Eterno Padre Yo tanto buscaba Eres para mí lo que esperaba Qué delicias tus moradas En las que quiero habitar Un día en tu casa vale más Por eso de nuevo te busco mi Señor Ferviente y con recta intención Es que mi corazón ya no puede más Me sobrepasa el deseo de ir más allá Contigo quiero estar Oh, súbeme Señor Cerca de tu altar Quiero habitar Para siempre junto a ti Oh, súbeme Señor Cerca de tu altar Quiero habitar Para siempre junto a ti Me consumo Esperando Anhelando Los atrios del Señor Y hoy me levo en oración Me estremezco y me doy Al amor Eres la rosa que del cielo bajó Del jardín más bello del Señor Bendita tú eres entre toda mujer Santidad y gracia brotan de ti Te necesito tan cerca como al pie de la cruz Mediadora como en Cana Visita que llena de alegría mi ser Escucha hoy mi petición Mira las tinieblas de mi corazón Me acecha la maldad y la tentación Estoy cansada por el peso de mi cruz Y tu auxilio pido y rezo en esta oración Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Mira que yo estaré Al pie de tu cruz En tu necesidad En tu necesidad Como en las bodas de Cana Hagan lo que les diga Será mi señal Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Mira que soy tu madre Mira que yo estaré Al pie de tu cruz Como en las bodas de Cana Como en las bodas de Cana Hagan lo que les diga Hagan lo que les diga Hagan lo que les diga Será mi señal Hagan lo que les diga Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Mira que soy tu madre Mira que yo estaré Al pie de tu cruz Como estuve con Jesús Acéptame en tu casa Acéptame en tu casa Y de gracia la llenaré Acéptame en tu casa Y de gracia la llenaré Acéptame en tu casa Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Mira que soy tu madre Mira que yo estaré En tu necesidad Como en las bodas de Cana Hagan lo que les diga Será mi señal Acaso no estoy yo aquí Que soy tu madre Padre Mira que yo estaré Al pie de tu cruz Como estuve con Jesús Acéptame en tu casa Y de gracia la llenaré Acéptame en tu casa Y de gracia la llenaré Acéptame en tu casa Y de gracia la llenaré Acaso no estoy yo aquí Tu madre Amén. Amén. Oremos. Después de participar de la mesa celestial, imploramos tu misericordia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la asunción de la Madre de Dios, nos veamos libres de todos los males que nos acechan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Vamos a impartir una bendición solemne a cada una de las invocaciones. Responded. Amén. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno, de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendecimos ahora todos los objetos religiosos que podáis llevar con vosotros. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco e hija Cinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Como lo hacemos habitualmente en Fátima, respondiendo al pedido de Nuestra Señora, el Padre Manuel, nos va a consagrar al corazón de María en estas vísperas de la Asunción de Nuestra Señora, mirando a la imagen histórica que acompaña a la capelina, prácticamente desde el principio. Pero antes de esto, que el Padre nos consagre a María, los invito esta noche, 21 y 30, para la vigilia especial, el rezo del Rosario Internacional aquí en la capelina y después a continuación la procesión de las velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Amén. El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos a coba de iría Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María A tres pastorcitos la Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Descubre el misterio de su corazón Descubre el misterio de su corazón Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores por los pecadores Por los pecadores implorad perdón Ave, 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 ave María 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 ¡Gracias!